¡Es que está ahí! ¡Hola, Marce! ¡Hola! ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Qué tal Juli? ¿Qué tal Mari? Hola, Marce. Buenas tardes para vos. ¿Cómo estás? Todo excelente. Muy bien, muy bien. Acá estamos. ¿Preparados para viajar, chicos? Arranque, amiga. Arranque. Arrancamos. Bueno, nos vamos a ir a Irlanda. En Irlanda son exactamente las 7 y media de la tarde, así que está un poquito oscuro. Por lo tanto, les vamos a mostrar una imagen en lo que es la ciudad de día, que es preciosa porque es la ciudad donde vamos a ir ahora. Es la ciudad más antigua de Irlanda. Se llama Waterford y creo que fue creada allá por el año 914. Así que lo vamos a presentar a él, que es ingeniero. Estudió en la Universidad Nacional de Cuyo. Quiso perfeccionar su inglés y también, bueno, saber un poquito más del mundo. Y allá se fue hace dos años. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hola, Álvaro. Bienvenido. Gracias. Bueno, contarnos un poquito. Estamos viendo el atardecer. Ahí en Waterford, ciudad que no he escuchado nunca. Así que hablarnos un poquito de ella. Ahora les hablo un poquito. Mirá, en vez de enfocarme a mí, les enfoco un poquito. Esta es la ciudad. O sea, simplemente lo que están viendo ahora. No sé si ven, porque justo ahora se está poniendo el sol. Ahí se ve perfecto. Y como ven, es el atardecer puro justo en este momento. Y acá, bueno, hay como una pequeña bahía. Pueden ver los barquitos. Es una ciudad bastante pequeña, la verdad. O sea, son... Ponete que Irlanda, la población total es 4.500.000. Acá son 50.000 nomás. O sea, que es una ciudad grande dentro de Irlanda, pero digamos que la ciudad más grande es Dublín. Después vienen 4 más y esta sería la sexta ciudad más grande. Así que... Que no es muy grande, la verdad. Si comparás 50.000 contra Mendoza... Claro. Es bastante pequeña. Y bueno, esta sería la ciudad. Yo les voy a mostrar una parte de lo que es, digamos, el centro histórico. Que como decía Marcela, es la ciudad más antigua de Irlanda. Ahí está. Y bueno, invadieron los vikingos en 900 aproximadamente. Y se hicieron las primeras torres vikingas, por eso es tan conocida. De hecho, ahora la ciudad más importante era Dublín. Pero digamos que todo empezó acá en Waterford. Y bueno, después en un momento de la historia fue la segunda ciudad más importante de Dublín. Después con el desarrollo económico del país empezaron a crecer otras áreas. Y bueno, está Irlanda, la ciudad más importante es Dublín. Después tenés Cork, Galway, Limerick. Y bueno, Waterford sería como la quinta o sexta ciudad más importante. Y bueno, elegí este lugar. Me da ciudad de peli, de película, ¿viste? Con la bahía. Sí, sí, sí. O de serie de las de ahora, ¿viste? También. Les comentaba que, bueno... Perdón que te interrumpa. ¿Es todo antiguo la ciudad? Tenemos una imagen, las podemos ir poniendo también para ver el resto de la ciudad. Es todo antiguo, ¿no? ¿No vemos, por ejemplo, alguna edificación más moderna? No, mirá, ahora les voy a mostrar. Fíjate, los edificios son todos antiguos. No ves edificios, digamos, vidriados, modernos, no ves. Y, de hecho, Dublín, que es la ciudad más importante y más poblada, no tiene edificios vidriados, digamos. Tiene una zona de puerto que se parece a Puerto Madero, de Buenos Aires, y tiene algunos edificios nuevos, pero te estoy hablando de cinco años, diez años de antigüedad. O sea que siempre han conservado, digamos, la arquitectura. Si te fijás, todos los locales, los diferentes locales, tienen diferentes colores. O sea, eso es porque les obligan acá cuando construyen un negocio que tienen que tener la pintura diferente al negocio al lado. Es como un requisito que tienen. Muy bueno para dejar la pintoresca la ciudad. Vos sabés que lo habías observado al pasar y ahora que lo decís me queda claro. Creo que te lo preguntaba, Marce, medio que es repetitiva, pero ¿qué quedó de esa ciudad del 900, de los vikingos, que todavía hay en pie? Sí, ahora en eso estoy. Estoy en camino. Ah, ya, ya, bueno. Responde a requerimiento, responde a requerimiento. Me encantó. Estoy yendo justamente a la primer torre que hicieron de una muralla vikinga que controlaron alrededor porque justamente ahora, bueno, como vieron el río, se llama... Ay, nos está fallando el audio, te lo pido, por favor. Señor Álvaro. Tienen que desarrollar una ciudad que pueda tener acceso, pero eso quedó demolido, pero quedaron las torres, digamos, de vigilia que ahora les voy a mostrar. Esta es la torre, la primera torre que hicieron, y bueno, de hecho la declararon como el primer monumento en honor a los vikingos, digamos. Ajá, mira. Ahora les voy a mostrar, hay también un bote, tengo que cruzar la calle. Por favor, cuidado, mirá para los dos lados. ¿Qué pasa de Soco, por ejemplo, con los conductores? Si vos pasas, frenan, ¿qué tienen a nivel cultural del respeto esto? Ah, no, es increíble. Respeta muchísimo, la verdad. Pero obviamente hay que cruzar por la senda peatonal, en realidad. Vos también tenés que ser respetuoso. Claro. De los dos lados la cosa. Marce, mientras cruza la calle, pregúntale, Marce, porque a Marce le debe haber preguntado todo, si tiene hijos, si está casado, si está de novio. Pregunta, Marce, hasta que cruce y nos muestre. Ah, no, vos sabés que, no, ustedes nos hacen esa pregunta, por ejemplo, ¿qué llevó Álvaro a decir... Si tengo hijos, si estoy casado. ¿Cómo? ¿Verdad? No, digo, la pregunta, si tengo hijos, estoy casado, me da risa. Arranquemos por ahí. Estoy soltero. En búsqueda. Soltero por ahora. En búsqueda, siempre. Soltero y bastante feliz soltero por ahora, porque me da la libertad de hacer lo que quiero. ¿Pero qué te parece? Estás en Irlanda, podés hacer lo que quieras. Hay que disfrutarlo. Pero es cierto lo que empezaba a decirle a Marce. Perdón. Es que escuchamos a Marce muy bajito. A ver, Marce. A ver, para ver si me escuchan mejor. Ahí, ahí, dale. Se me cruzaron un montón de palabras porque dijo, bueno, soltero, pero estoy feliz, quiero saber qué es lo que hace, qué es lo que... Ay, perdón, qué es lo que hace, qué es lo que no hace. Después, pero ya va para esa parte. La otra parte que veíamos imágenes, vieron recién unos acantilados increíbles. Bueno, eso es un poco más de donde está Álvaro. Está más o menos a cuatro horas y uno va en auto. Pero lo pusimos precisamente para que nos cuente, aunque sea algo cortito, porque son los acantilados más bonitos que tiene Irlanda. Y es el lugar visitado por los turistas, más visitado por los turistas cuando uno va a ese lugar, por lo menos de Irlanda. Nos contás un poquito de qué se trata. Esto es lo impresionante. Sí, básicamente... Se llama, bueno, los Cliffs of Moor, que son los acantilados de Moor. Y básicamente todas las personas que vienen a Irlanda y tienen poquitos días, lo que hacen es ponerle tres días, vienen del resto de Europa, se van a Dublín, conocen Dublín, que es lo principal, y se toman un bus y atraviesan toda la isla hacia el oeste, digamos, donde están los Cliffs. Y van por el día y vuelven. Eso en tres días es recomendable, si vas a Dublín, visitar Dublín y después hacer esa visita, porque es lo mejor que tiene, lo más popular, pero de hecho se justifica, porque es increíble. Pueden ver las imágenes ahí. O sea, la altura que tienen los acantilados es tremenda y es increíble el viento que hay también. O sea, que si te agarra un día ventoso, ventoso, te mueve, te vuela en serio. O sea, y no hay barandas, nada. Por eso es bastante peligroso. Claro. Hay gente que ha muerto ahí. ¡No! Y sí, te imaginas que te agarra el viento y aparte mirá lo que es la caída. O sea, no hay forma. Pero bueno, hay que mirarlo con mucha precaución del ejito. ¿Pero cómo no van a ser un mirador? Digo yo... Es muy largo. No, no, ¿sabés qué pasa? Que hay unas caminatas que son naturales, caminos naturales de tierra. Ajá. Y la gente se va a caminar, o sea, porque hay un caminito marcado. Ahí se ve. ¿Lo ves el camino? Sí, se ve. Sí, 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 sí. Qué lindo lugar. Y bueno, a pesar de que, o sea, tenés una distancia, pero no hay ninguna baranda, ahí pueden ver que no hay barandas. Claro, claro. O sea, que si un niño se te escapa ahí, se vuelan... Ay, qué... Me da cosita en la parte. No hablemos de cosas tan feas. No, no, no. Bueno, seguí contando eso, claro. Me diste un ejemplo tétrico. Sí, la verdad que sí. Te muestro... Tenés razón. Te muestro... Este, bueno, este es un típico barco que vikingos que hay acá. Que, digamos, los vikingos eran especialistas en eso, en hacer barcos y conquistar en el mar porque eran excelentes arquitectos de barcos. Y... Lo que hacían, decía, bueno, hay un dicho por ahí que está escrito en la historia, de que las madres de los vikingos le decían a los hijos, vos como hombre tenés que agarrar un barco, irte al mar y ir a matar más gente. A matar gente e invadir lugares. O sea, así esa mentalidad tenían porque eso eran tan brutos y querían invadir y conquistar todos. Pero bueno... Mirá, mirá que impresionante. La mentalidad venía por ahí. Estamos viendo en detalle ahí. Precioso barco. Exacto. Me los imagino a todos remando. Y hablando de mentalidad, Álvaro, ¿cómo es el irlandés? ¿Cómo es el irlandés sobre todo mirando a la corona, mirando a Inglaterra, mirando a Escocia? ¿Cómo son en ese sentido? Mira, a ver, firmo un poquito para hablar. No, los irlandeses la verdad que muy, muy buena onda. Son muy sociables. Muy, muy sociables. Yo, digamos, he estado en diferentes partes de Europa y los noto como, aparte de los españoles e italianos, que son nuestras raíces, son, digamos, de los más sociables que hay dentro de los europeos. Por lo menos yo de lo que noto yo. Y muy alegres. Son muy, muy alegres. Bien, no es un dato menor. No sé si han escuchado la música celta, ¿viste? Los violines y tal, típicos. Sí, preciosa. Digamos que son muy alegres. O sea, esas son las tradiciones que tenían. Tomar mucha cerveza, meterse en los pubs y bailar, ¿viste? El baile que hacen, el tapeo que hacen. Y bueno, ahora justamente no hay ningún pub cerca que estén tocando música tradicional. Pero qué pena. Marce, me imagino que este destino ya lo anotaste. Dijo alegres, les gusta bailar. Sí, íbamos a ir a un lugar y de comida, qué sé yo, pero estaba en la otra punta, no pudimos. Así que el destino está dentro del mapa que vamos a visitar porque es zona de bares. A ver, contame un poquito de la movida porque dijiste, estoy solo, estoy solo, pero feliz, quiero saber cómo te divertís en Irlanda. Mirá, te digo la realidad. Ahora, donde estaba yo, digamos, es la parte, la parte histórica, así, digamos, histórica, donde les mostré y no hay muchos bares abiertos y tal y aparte es un jueves y ya a esta hora hasta la gente se va a dormir, tranquila. Pero ahora estoy caminando a donde hay algunos bares abiertos, en una zona más más activa. Pero, ¿cómo la gente se va a dormir? Es de día todavía. Pero es que acá es diferente que Argentina. Me muero si me acuesto de día. qué decepción irlandeses, qué decepción en esta tarde. Escuchame, acá tenemos 5 o 6 bares irlandeses, el típico pavo irlandés, la cerveza. Lo que pasa es que el coronavirus también afecta, o sea, había más movida, más gente en la calle, pero ahora sale menos la gente en la calle. Pero ahora estoy caminando, lo que pasa es que ese centro histórico que está ahí, o sea, todo esto se llama el Triángulo Vikingo y tiene como un perímetro de 300 metros, ponerle 300, 300, 300, y no hay muchos bares y eso. Ahora voy a ir a la zona donde hay más más bares y gente comiendo y tal, y restaurantes y les muestro un poquito más. Alvarito, querido, lamentablemente tenemos que despedirte y queremos que te despidas con todo, mandando besos y que te salude también Marce que hizo la gestión. Sí, porque ya se nos agotó el tiempo, ¿no? Estamos muy lejos de los bares, sí. Sí, no, que no les conté tampoco, bueno, de cómo me vine a Irlanda, por qué me vine a Irlanda y todo, pero bueno, no da el tiempo. Contalo, contalo rápido. Contalo, contalo rápido, porque también... Bueno, yo, como había Marcela mencionado, me recibí de ingeniero en la facultad ahí de Nacional de Cuddo y no conseguía trabajo, digamos, de lo mío ahí y también tenía muchas ganas de mejorar el inglés y viajar. entonces, bueno, como con pasaporte, viste, es más fácil el pasaporte europeo. Entonces, bueno, me fui a decidirme a Irlanda porque es un país que, la verdad, que funciona muy bien, está muy bien desarrollado económicamente y es un muy lindo país, digamos, tiene muchas oportunidades. Bien. Económicamente, los negocios, la educación también, todos los headquarters de las empresas de Estados Unidos, digamos, como Google, Facebook y todas esas, han decidido poner los headquarters de Europa en Dublín porque tienen muy bajos impuestos y les conviene económicamente. Entonces, hay toda una movida en Dublín muy interesante. Muy bien, muy bien, ha tenido visión y por eso has tomado para ese rumbo y está muy bien que así sea. tu saludo para Mendoza porque ya tenemos que cerrar. Dale. Bueno, les mando un gran saludo a mi familia que me está mirando por ahí, no sé, no sé si me estarán mirando pero les mando un saludo a mi papá, mi mamá, mi hermano y mis primos, mis tíos y bueno, a mis amigos también de Mendoza que les avisé a algunos que me estarán mirando por ahí también. Así que, bueno, y gracias a ustedes también por llamarme y tener la oportunidad de mostrarles aunque sea un poco de lo que es una de las ciudades de Irlanda. Beso grande, Alvarito querido, muy amable. Marcelita, a vos también te saludamos. Gracias. Chau chicos, adiós, chau, gracias Alvaro. Marce, gracias.